Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a Karim Dosok. Vamos a iniciar puntualmente, para respetar a los que han sido puntuales, vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con el tema de los ministerios y las mujeres en el cristianismo primitivo. Para ello tenemos a la doctora Carmen Bernabé. Para los que no estuvieron ayer, la doctora Carmen Bernabé Urieta es doctora en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto, hizo estudios de especialización en Jerusalén y Estados Unidos con Bruce Malina en el 94, diplomada en Trabajo Social por la Universidad del País Vasco. Desde 1990 enseña en la Universidad de Deusto, donde es profesora titular de Nuevo Testamento. Es directora de la Asociación Bíblica Española, cofundadora de la Asociación de Teólogas Españolas y directora de la colección Aleceia, que lleva dicha asociación. Perteneció al Consejo de Redacción de Cuadernos Teología de Deusto, del 95 al 2009 y pertenece al Consejo de Redacción de Revistas de Estudios Bíblicos. Pues tenemos y ha escrito muchos libros y muchos artículos muy, muy interesantes. Entonces la dejamos con ella, la duraron unos 50 minutos y la dinámica será, después de la exposición, vamos a repartir papeletas por si hay preguntas y entonces empezar como un diálogo. Bueno, pues bienvenidos. Pues buenas tardes, muchas gracias. De nuevo, un placer estar aquí en esta sede y con todos ustedes. Y voy a empezar sin más esta conferencia o esta charla sobre mujeres y ministerios en el cristianismo primitivo. El punto de partida me gustaría partir de una constatación. Ser mujer en la Iglesia hoy es ser considerada menor de edad a perpetuidad y en función del sexo. Al igual que en la antigüedad grecorromana, allí donde se decide el destino y la organización de la comunidad, somos las mujeres siempre representadas y no podemos representar. Resulta llamativo que el cristianismo se visibilice como una religión de varones cuando en sus inicios los paganos la consideraban poco digna de crédito debido precisamente a la presencia femenina en las comunidades y al protagonismo que tenían en ellas. Celso, un filósofo griego del siglo II, acusaba al cristianismo de que no podía ni quería persuadir más que a necios, plebeyos y estúpidos, esclavos, mujeres y chiquillos, y de otorgar a estas, a las mujeres, un protagonismo sospechoso. Porque aprovechaban las habitaciones de otras mujeres gentiles para expandir tan nefasta superstición, decía él, ya que las mujeres cristianas podían entrar en las habitaciones de mujeres y lo aprovechaban para predicar el Evangelio sin llamar la atención. Sin embargo, la labor, las huellas y la importancia de ese papel en la extensión del cristianismo, como dice Robert Sack, su palabra y su conciencia han quedado severamente cercenadas. Nadie que se pare a pensar puede creer que las mujeres en el cristianismo primitivo fueran, sin embargo, meras receptoras de lo que hacían los varones creyentes. Es imposible que cualquiera que piense un poco y conozca algunos de estos datos pueda pensar que las mujeres solamente recibían lo que hacían los varones creyentes. Aunque pocas las huellas que han pervivido en los escritos cristianos de los primeros siglos y en algunos otros de autores paganos, evidencian que ellas participaron de forma activa en la vida comunitaria en todos sus ámbitos, en el organizativo, en el educativo, en el misional y en el apostólico. Y también en el cultual. Y que algunas de estas mujeres ejercieron funciones de liderazgo en cada uno de estos aspectos. Los roles de las mujeres cristianas han de entenderse, evidentemente, en el contexto sociocultural de aquella época, si queremos apreciar el significado y el alcance que tuvieron. O bien, si queremos entender las razones de la limitación que sufrieron, con el fin de no confundir los condicionamientos histórico-culturales con la voluntad divina. Al estilo de lo que hacían algunos clásicos que ponían a los dioses como garantes de la división que hacían del espacio y de las labores que atribuían a cada sexo. El exterior para el varón, creado por ellos, por los dioses, más fuerte en el cuerpo, según decían, y el interior y doméstico para la mujer, a la que, según el pseudo-aristóteles, los dioses habían creado más débil de cuerpo y menos resistente al sufrimiento. Para hacer un estudio histórico y crítico, riguroso, del tema de los ministerios, del tema de las funciones de las mujeres en el cristianismo primitivo, debemos, por una parte, tomar en cuenta toda la documentación posible, también la de aquellos escritos que no entraron en el cano. Utilizar las ciencias sociales, que nos van a ayudar a hacer preguntas. Utilizar la perspectiva generacional, es decir, utilizar esa división de la que hablaba ayer, de cada 40 años una generación. Y cómo, a lo largo de cuatro generaciones, se conforma, se da el proceso de conformación del cristianismo, que pasa de un movimiento de renovación intrajudío a un sistema religioso diferente, separado del judaísmo. Y tener en cuenta todos los grupos que actuaron y que estuvieron en el cristianismo primitivo, también los que después pasaron a denominarse heterodoxos. Vamos a empezar, entonces, con el primer punto, que habla de la casa como plataforma de acción misionera y de vivencia de la nueva fe. La casa, la casa familia, fue la plataforma que empleó Pablo y la tradición que se remontaba a él. En estas casas se reunían, oraban, leían, escuchaban las tradiciones de Jesús, recibían a los apóstoles itinerantes, celebraban el memorial de la vida, muerte y resurrección de Jesús, recibían educación en las tradiciones. Es cierto que, en aquel momento, la casa familiar era una estructura patriarcal que configuraba las relaciones y establecía unos roles de acuerdo a esos esquemas y concepciones socioculturales del momento, a los que se puede denominar patriarcales, porque tenían como base, por eso se denominan así, un sistema de dominaciones y subordinaciones jerarquizadas, donde la cúspide era el varón de cabeza de familia y por debajo había toda una serie de personajes subordinados, pues mujeres, hijos, esclavos a él, esclavos subordinados a las mujeres, niños subordinados a las mujeres y a los varones, y mujeres esclavas subordinados a todos. El lugar y el papel de la mujer estaba, como digo, subordinado a este varón cabeza de familia y sus funciones eran el gobierno y el manejo de los esclavos cuando lo había, si lo sabía, y el cuidado de la prole. Sin embargo, esta estructura permitía a la mujer un cierto campo de acción mayor que el ámbito público-político. Por otra parte, esta estructura ideal perteneciente a un estrato social elevado, es decir, una casa familiar donde había esclavos, donde había clientes y amigos, era una casa que pertenecía a un ámbito social, al estrato elevado. Y no era esta estructura tan absoluta como pudiera parecer. En realidad, podía haber otras posibilidades. Las mujeres, que generalmente estaban sometidas a la patria potestad del padre o del marido, habían encontrado medios y artimañas legales para esquivar este estar sometidas a la patria potestad. Incluso, se llegó a promulgar una ley que reconocía el derecho de la mujer a no tener tutor cuando moría el padre, si tenía tres hijos o cuatro hijos. Las libertas tenían que tener cuatro hijos para librarse del tutor. Pero, aun así, esto era una política natalista para favorecer la natalidad. Y aun así, no lo consiguieron. Existían casas donde la cabeza de la familia era una mujer. Este ámbito doméstico favoreció el que las mujeres de las comunidades cristianas, que normalmente no eran, la mayoría no eran de élite alta, sobre todo de la élite más alta, sino que podían ser libertas o podían ser libertas que tenían bienes, que eran comerciantes. Bueno, pues estas mujeres de las comunidades cristianas tuvieron un protagonismo importante en la vida comunitaria. Porque esa vida comunitaria, insisto, se desarrollaba en el ámbito privado, no en el ámbito público. Incluso en aquellas comunidades que no se reunían en casas familia, que se reunían, por ejemplo, en asociaciones o se reunían en las tabernes, las tiendas, pues seguían estando, seguían considerándose un espacio entre lo privado y lo público, pero más privado que público. Y eso daba la posibilidad a las mujeres de tener un cierto papel de protagonistas en la organización, en la decisión, etcétera. Porque eso también lo tenían en parte en sus casas. Lo que pasa es que ahora en las comunidades cristianas el espacio había cambiado de significado, porque ya no era solamente el de la casa familia, sino que se había ampliado a la familia ficticia, así se llamaba, que era la comunidad. Este hecho, esta novedad, la novedad del cristianismo, que vemos, por ejemplo, en Gálatas 3, 28, ya no hay esclavo ni libre, judío ni griego, hombre ni mujer, que apuntaba a una mayor igualdad, socavaba en parte la estructura jerárquica de la casa familia y la transformaba. Pero es cierto que no lo consiguió del todo. Y que, además, esta novedad fue transformada, a su vez, por la estructura de la casa familia patriarca. Las cartas auténticas de Pablo nos abren una ventana sobre algunas de esas comunidades domésticas de esa primera generación que iba aproximadamente del 30 al 70. Y aquí tengo que hacer un inciso. Cuando hablo de las cartas auténticas de Pablo, estoy suponiendo que hay cartas que no son de Pablo. Y efectivamente, para esto nos sirve también la división en generaciones. Las cartas auténticas de Pablo nos dan datos de esta primera generación. Pero lo que después se llaman las cartas deuteropaulinas y pospaulinas, o pospaulinas y deuteropaulinas, es decir, efesios y colosenses por una parte, y las cartas pastorales, Tito y Timoteo por otra, no pertenecen a Pablo, sino que pertenecen a discípulos de Pablo o a personajes que recogen la tradición de Pablo, la rehacen y acuden al nombre de Pablo para dar legitimidad a lo que están proponiendo. Pero la situación que nos están presentando es una situación diferente que lo que está reflejando, lo que nos está permitiendo ver, es una situación posterior de la Iglesia, con otros problemas, con otros intentos de solución. Por eso, cuando hablo de las cartas auténticas de Pablo, estoy hablando de esta primera generación y de lo que ellas nos están hablando de esta primera generación. Aunque son cartas, hay que tenerlo en cuenta también, coyunturales. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces se cogen las cartas de Pablo como si fueran tratados doctrinales sistemáticos, y no es así. Pablo escribe para ciertas comunidades que tienen problemas muy concretos y que él trata de solucionar, y que él trata de iluminar desde la tradición que ha recibido. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente se tiende a hacer esa ecuación de, lo pone las cartas de Pablo, palabra de Dios en el sentido de que es casi Dios el que habla, saltándose, bueno, pues toda la concepción de lo que es la Escritura. Toda la concepción católica de lo que es la Escritura. Son unas cartas coyunturales y ofrecen pistas interesantes sobre los roles y las funciones de las mujeres en esos primeros momentos del Ministerio de Jesús, del Movimiento de Jesús, perdón, del Movimiento de Jesús. Lo que luego llegaría a ser el cristianismo, pero que en ese momento, del 30 al 70, todavía estaba en un estadio muy inicial del proceso de institucionalización. Ciertamente, el número de mujeres citadas es menor que el de los varones, aunque es muy curioso porque al principio entraron muchas más mujeres que varones en el cristianismo, pero se citan en menor cantidad. Ahora bien, no podemos olvidar que son documentos escritos desde un punto de vista del varón, en una cultura patriarcal y androcéntrica que tiene al varón y a lo que se considera normal, desde el punto de vista, la norma, digamos, es el varón. Por eso mismo, los datos que dan las cartas de Pablo, como los evangelios o como otros documentos que podemos utilizar, son muy significativos, mucho más significativos. Los roles y las funciones comunitarias que encontramos mencionadas en esas cartas de Pablo son diversos, son variados. Pertenecen a varones y a mujeres, y en todos esos roles se puede apreciar un aspecto doméstico, porque la comunidad se reunía en una casa familia, en el ámbito doméstico, pero este aspecto doméstico quedaba desbordado al ser una familia ficticia que acogía e incluía miembros de otras familias. Es evidente la dimensión política que van a adquirir, lo mismo que pasaba con las asociaciones familiares, asociaciones privadas que se establecían en familias, se establecía un culto, por ejemplo, a los antepasados de las familias, y entonces se hacía una asociación que se reunía en una casa y, efectivamente, era un ámbito doméstico, pero tenía un aspecto, digamos, político, porque la sociedad no dejaba de observar estos grupos y lo que allí sucedía. Vamos a ver, entonces, algunos de esos roles que descubrimos en las cartas de Pablo, en esa primera generación. El primero de ellos es el de Prostatis. Saben que en Romanos 16, que es el capítulo final de Romanos, Pablo es el lugar, es el capítulo donde Pablo ya da los saludos finales a las personas a las que ha escrito. Y, sobre todo, ¿a quién ha escrito? A los romanos, pero en concreto a quién. Ha escrito a las casas familias que componen esa comunidad local de Roma. Entonces, estas recomendaciones finales y estos saludos van dirigidos a los líderes de esas comunidades. Y dice así, os recomiendo, lo leo para que nos fijemos en la cantidad de nombres de mujeres que da. Y esto supone que está hablando a los que llevan esas comunidades. Entonces, dice así, os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diáconos de la iglesia de Céncreas. Bueno, pues aquí, recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistir, dadle ayuda en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, próstatis, patrona, podríamos también decir, incluso de mí mismo. Saludad a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Prisca es nombre de mujer, Aquila es nombre de hombre. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. Y no soy yo solo en agradecérselos, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primicias del Asia para Cristo. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles, que llegaron a Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, dense cuenta que ha dicho Junia y ha dicho que se ilustre entre los apóstoles, que llegaron a Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, mi amado en el Señor, a Urbano, colaborador nuestro en Cristo, a mi querido Eustaquio, saludad a Pélez, que ha dado buenas pruebas de sí en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a mi pariente Herodión, saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, que se han fatigado en el Señor. Saludad a la amada Pérside, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, el escogido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Síncrito, a Flegonta, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, lo mismo que a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con el beso santo. Aquí hay unos cuantos nombres de mujeres, que además se citan como cabezas o líderes de estas iglesias domésticas que existían en Roma. Entonces, tenemos Prostatis, es uno de esos roles, es lo primero que ha mencionado DFB, a la que ha llamado Prostatis y le ha llamado Diácono. Veremos después. Prostatis, Protectoras, Evergetas, es denominada así. Entre los cristianos o cristianas que ofrecían su casa para la reunión de la comunidad, son mencionadas varias mujeres, como hemos visto. Prisca en Éfeso y en Roma, Chloe en Corinto, Febe en Zencreas. Estas mujeres eran reconocidas por la comunidad y por otras comunidades que se conocían por las cartas de los apóstoles que iban de una a otra. Entonces, tenían un papel de dirección, de organización, según lo que dice o lo que pide Pablo para Estefanes. Es decir, él pide que se les reconozca la autoridad y que se les dé, además, un trato justo. Lo pide para Estefanas, que es también un dirigente de comunidad, por lo tanto, tenemos que concluir que también lo pide para el resto de los dirigentes de las comunidades. ¿Cuál es la función? La función era fomentar la unidad, fomentar la solidaridad en esa familia ficticia. Esto era como el ministerio de la unidad, que se dice ahora, el que tenían estas personas que estaban al cargo de las comunidades. El caso de Prisca, que es mencionada por delante de su marido Aquila, lo cual significa que en la forma de mencionar, bueno, pues que era más importante para la comunidad, quizá porque era de un nivel social más alto, es un ejemplo. Se dice que ella se ha preocupado de acoger y formar a Apolo. Mujeres que acogen a los misioneros. El mismo Pablo es acogido por Prisca, Aquila, por Febe, por Lidia, según se nos dicen hechos. Otra de las funciones o de los roles que hacen estas mujeres es que son colaboradoras en la misión, más que roles. Diríamos que son funciones que después van a ser reconocidos como ministerios. Son colaboradoras en la misión. Pablo habla con estima y con aprecio de colaboradoras suyas en la misión, de los colaboradores, tanto de varones como de mujeres. Y utiliza dos términos muy significativos para hablar de esto, para hablar de esta función de colaborador en la misión de la extensión del Evangelio. Los mismos que utiliza para hombres y para mujeres. Uno es sin ergos, sin ergos, el que trabaja conjuntamente con uno, y el verbo copiao, que es un término cuasitécnico para aludir al trabajo misionero. Y significa desgastarse en una labor dura. Pues bien, lo utiliza, insisto, tanto para varones como para mujeres. Para estas mujeres que ha hablado, a María, que se ha fatigado en el Señor, a otros nombres, recuerdo ahora, que se han fatigado, que son compañeros míos, etc. Y Pablo lo utiliza también para su propia labor de apóstol, que va enviado por las comunidades de una a otra. Bien, como digo, las dos palabras se dicen de varias mujeres citadas en los saludos que manda al final de esta carta a los romanos. Se trata de mujeres y de varones que hicieron posible la extensión y la consolidación de la misión cristiana y de algunas comunidades. No todos fueron de unos lugares a otros. Algunos estuvieron en sus casas y formaron esas comunidades. Las personas hicieron posible la extensión y la consolidación de la misión cristiana y de algunas de sus comunidades. Son personas que afrontaron dificultades, que fueron valientes, generosos en la construcción de estas comunidades, en el afrontamiento de situaciones difíciles. Algunos sufrieron cárcel, algunas fueron itinerantes y otras permanecieron en las comunidades. Las funciones no estaban aún definidas, estamos en la primera generación. Por lo tanto, esas funciones, lo que después serán ministerios definidos, todavía no están definidos. Podemos llamarles funciones, podemos llamarles ministerios, pero son ministerios que no requieren unas liturgias especiales. Todavía no hay imposición de manos para nombrar para determinadas funciones. Timoteo, Apolo, Tito, Epafrodito, son denominados sinervos, pero también lo son Prisca, Evodia, Síntique, cuyas desavenencias preocupan a Pablo porque puede repercutir en la labor misionera y en la comunidad. Prisca, que parece ser itinerante o semi-itinerante junto con su marido Aquila, María, Trifena, Trifosa y Pérside. Este trabajo suponía autoridad y merecía reconocimiento, como el mismo Pablo pide en un Otesalonicenses 512. Identifica a estos, para los que pide respeto, con quienes presiden y amonestan en la comunidad. Parece que estamos, pues, ante personas que eran parte del equipo de liderazgo, con autoridad, con capacidad de decisión, con capacidad de instruir en la fe, de amonestar, llegado el caso. Y en estas funciones vemos que hay también mujeres. Otra de las funciones, de los roles, de los que después se llaman ministerios, es el del diáconos o ministras. Tanto en griego como en latín significa servir, servidores. Este título lo recibe Febe y también lo que aparece cuando se habla de Febe es diáconos, no diaconisa, porque esto es una derivación posterior. También hay mención a este rol en 1 Timoteo, en la carta de Plinio a Trajano. Esta carta es muy interesante porque es una carta que escribe Plinio al emperador, hablando de la cuestión de los cristianos y dice que ha detenido a dos de ellos, que son dos esclavas a las que llaman ministras, o si queréis, dos esclavas a las que eran diáconos de la comunidad. Las torturan para que confiesen, etcétera. Pero lo que ahora nos interesa es que al frente de esa comunidad, como representando y como dando imagen, están dos mujeres que son esclavas, pero que son consideradas diáconos de esa comunidad. Y así son conocidas por, digamos, los de fuera. Este término lo encontramos, como digo, también en otras comunidades, como la de Lucas o como la de Juan, donde servir la mesa parece tener un significado más profundo que el poner los platos. Servir la mesa parece que tenía mucho que ver con el compartir y con la organización de ese compartir de la comunidad. En hecho se ve que aquellos que fueron, y no solo eso, porque en hecho se ve que aquellos que fueron nombrados diáconos también tenían la misión de enseñar la palabra. Este título y ministerio femenino está hoy de actualidad, debido a esa comisión que se ha formado y a que se discute la posibilidad y la conveniencia de recuperarlo para la iglesia actual. ¿Y qué es lo que se discute? Se discute si era un ministerio o no era un ministerio, si suponía una ordenación o no suponía una ordenación, solamente un gesto de bendición. Es decir, todo esto es lo que se discute hoy. Pero según los que estudian el siglo II y el siglo I y han estudiado el tema de los diáconos, dicen que en el siglo I y en el siglo II hay referencias a mujeres diáconos. Y que este término diácono, quizá diaconisa ya, pasa a ser habitual en el siglo III, donde parece ser un ministerio estable, según los textos. Un ministerio estable que debe obedecer al obispo. Esto se ve, por ejemplo, en Orígenes o en la Didascalia Apostolorum. La palabra diáconisa aparece por primera vez en el concilio de Nicea. Y es que el cambio es que entonces las diáconisas son las mujeres que se dedican a las mujeres, que ayudan a las mujeres en el bautismo, porque como el bautismo era de inmersión, les ayudaban a desnudarse, a meterse en el agua, por el pudor, digamos, que suponía. En las comunidades, en las constituciones apostólicas de fines del siglo IV, según Fernando Rivas, aparecen ya indicios de ordenación de las diáconisas. De ordenación. Él piensa que no es una bendición solamente y no solamente él. Es imponer las manos, aunque se digan, bueno, hay ahí una discusión, pero esto parece que era una función que llega a ser un ministerio y que llega a estar bastante reconocido. Después van a ser las viudas, sobre todo las que son ordenadas, diáconos, y se van a dedicar a la caridad. Pero, bueno, lo veremos. Otro de los ministerios, otro de las funciones es el de maestras y evangelizadoras. Entre quienes ejercían el cargo de evangelizar, de llevar el evangelio por diferentes lugares, estaban los apóstoles. Apóstol significa enviado. Los requisitos para ser apóstol son diferentes en Pablo y en Lucas. Para Pablo, la designación de apóstol, el reconocimiento del apostolado, no queda restringido a los doce. Por ejemplo, él lo reivindica para sí mismo, en 1 Corintios 15. La visión del resucitado y el envío del mismo resucitado, para Pablo, es la base de la autoridad, de su autoridad como apóstol, de su autoridad como enviado. Ha sido el resucitado el que le manda, el que le envía. Y por eso es apóstol con autoridad, aunque no haya conocido a Jesús. Pablo habla de apóstol también en el caso de una mujer, lo he hecho notar antes. En el caso de Junia, que es nombrada junto a Andrónico, probablemente su marido. Esta mujer parece una judía helenista que gozaba ya de una gran autoridad antes de conocerla a Pablo. Es decir, que estaba antes de Pablo. En cuanto a maestras, varios de los papeles aludidos más arriba podían conllevar esta función. Por ejemplo, Prisca, que en cierta forma es apóstol que va, o misionera, que se va moviendo y que va llevando el Evangelio con su marido. Ella aparece como maestra. Se dice que ha corregido a Apolo, que es un convertido, un cristiano que viene de Alejandría y que era maestro en elocuencia. Probablemente ella, una judía helenista convertida al seguimiento de Jesús, conocía tradiciones antiguas sobre el mismo Jesús que le daban ese saber y esa autoridad para corregir a un pagano alejandrino. Profetas. En Corinto se plantea un problema importante que nos permite ver el papel que algunas mujeres tenían en el culto de las comunidades. Las mujeres con el don de la profecía, en la línea de las mujeres profetas judías y de las civilas griegas. Según Elizabeth Clarke, en Corinto había algunas mujeres que defendían un tipo de profecía diferente al que Pablo entendía como el auténtico o más apropiado. Un tipo de profecía que podía estar más unido a los fenómenos estáticos de experiencias de la trascendencia. En la discusión de Pablo, en 1 Corintios, sobre las mujeres que profetizan, que se pongan el velo, se ve la autoridad que tenían estas mujeres en la comunidad. Es decir, que Pablo tiene que emplearse a fondo para encontrar argumentos porque, al parecer, estas mujeres tenían autoridad y ejercían su labor o su función de profetisas y la función de profetisa o de profeta se ejercía muchas veces en el culto. Era la interpretación de la palabra de Dios en función de la situación de la comunidad, que es lo que Dios nos pide en esta situación. Por eso, por esa autoridad que parecen tener estas mujeres, Pablo se tiene que emplear con una retórica muy a fondo. A pesar de su oposición a esta forma de profecía, hay que tener en cuenta que Pablo en ningún momento prohíbe la profecía de las mujeres en el culto. 1 Corintios 11, 5. Esta actividad profética femenina, como he dicho, no era desconocida en el judaísmo. Ahí se nos mencionan Miriam, Julta, Débora, ni en el cristianismo se nos habla de las hijas de Felipe, que tenían el don de la profecía, y también de la denostada Jezabel del Apocalipsis. Cuando en el Apocalipsis el que escribe habla de esa profetisa, esa Jezabel, le está insultando. Y habría que ponerse en el otro lado y decir, ¿por qué la llama Jezabel? ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una reina del Antiguo Testamento que fue conocida porque se dice que introdujo, ella era pagana, introdujo sus dioses cuando vino a casarse con uno de los reyes del Reino del Norte, y eso hizo que algunos se pasaran a esos cultos. Entonces, ya su nombre para los profetas queda como las malditas que han llevado extraviados a muchos detrás de ella. Quizá esta Jezabel fuera una profetisa de esa ciudad que pensaba, como Pablo, que participar, por ejemplo, en las comidas o comer carne sacrificada en el culto al emperador, pues que no tenía ninguna importancia porque si se creía en Jesús, pues ya se sabía que los otros eran ídolos, que es lo que vemos en Pablo. Claro, Pablo dice, bueno, como algunos de la comunidad se escandalizan, que los fuertes cedan y no coman de esa carne sacrificada que se vende en el mercado, que era la única oportunidad que tenían de comer carne, por otra parte. Entonces, bueno, esta visión, esta idea, lo que nos pone un poco en guardia es, bueno, le llama Jezabel, pero ¿por qué le llama Jezabel? ¿Qué quiere decir este insulto? Y en todo caso lo que vemos es que hay una profeta o una profetisa en esa comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres, por lo tanto, profetas, tenían una autoridad, porque eran mediadoras de una palabra de Dios para la comunidad en un momento concreto. Ellas sabían ver los signos de los tiempos y discernir el camino acorde al ser de Dios en Cristo. Esto es lo que hacía un profeta, por lo tanto, lo que hacía una mujer profeta también era esto. Entramos en la segunda generación, cambia la situación y cambian los problemas. Del 70 al 110, que es cuando discurre esta segunda generación, después de la guerra judía, los discípulos y los testigos primeros van muriendo, y es entonces cuando se hace memoria escrita de Jesús y de los primeros testigos, de Pedro, de Pablo, y se empiezan a escribir las cartas de Pablo, y se empiezan a escribir las cartas de Pablo, no ya auténticas, sino las pospaulinas. A medida que avanza la generación y se acaba el siglo, las comunidades de creyentes en Cristo van siendo conocidas en su entorno pagano, como algo separado del judaísmo, y pierden, por otra parte, el paraguas de la religión antigua que era el judaísmo. Las autoridades romanas comienzan a vigilarles más estrechamente, porque empiezan a sospechar, estos son diferentes, no es una religión antigua, después van a decir es una supersticio, de estas religiones de oriente que vienen, etc. Comienzan las acusaciones, comienzan las precauciones, hay una dialéctica entre la adaptación y la resistencia al imperio, y a sus normas, a sus ritos, a sus costumbres, a sus formas de pensar, y hay diferentes posiciones según comunidades. No todas resisten, no todas es apocalipsis resistiendo a las indicaciones culturales del imperio, hay otras posiciones, bueno, que son, digamos, hacen la resistencia de otra forma. No es que no resistan, sino que hacen la resistencia de otra forma. Un ejemplo de esta adaptación serían los códigos domésticos de Colosenses, de Efesios y de 1 Pedro. Como saben, seguro que saben, los códigos domésticos son esos códigos domésticos de la tradición de la casa, que era una tradición que aparece desde Genofonte y desde Aristóteles, en los escritos gentiles, los escritos grecorromanos, y que es asumida por este escritor discípulo de Pablo. Los códigos domésticos eran unos códigos, es decir, unas normas que decían cómo se tenía que comportar las relaciones que existían, las diferentes relaciones que se daban en una casa, esposos, hijos, padres, amos, esclavos. Y, bueno, la parte fuerte era el padre, el amo y el marido, y normalmente en los códigos domésticos gentiles, grecolenistas, solamente se hablaba la parte fuerte y se le decía cómo tenía que actuar con la parte débil. Sin embargo, lo que vemos es que se recoge esto en estas cartas, tratando, pues, digamos, de ordenar las casas cristianas y de atenuar un poco o, por lo menos, conformarlas un tanto a ese estilo del medio en el que se movían debido, precisamente, a esas acusaciones que están haciendo algunos de que los cristianos están alterando el orden de las casas y que pueden ser peligrosos. Entonces, como se quiere extender o se quiere ofrecer el mensaje cristiano como una buena noticia para todos, pues, se trata un poco de atemperar y de no dar razones a esas críticas que están haciendo de fuera. Y ahí tenemos, pues, esos códigos en los que se dicen mujeres sumisas a los maridos, maridos amadas a las mujeres, amos con los esclavos. Y en colosenses es un tipo de código donde siempre se habla a la parte fuerte, a la parte débil, se da unos consejos y después se da unas razones. Y en esas razones se da la legitimación de lo que se pide, que siempre es la alusión a Cristo o a Dios. Y en Efesios todavía esta legitimación, digamos, que es más fuerte. Pero, ciertamente, es verdad que hay unos matices de lo que después algunos han llamado el patriarcalismo del amor. Es decir, se exige también a la parte fuerte, por ejemplo, al marido, que tenga que ame a su mujer como a sí mismo. Otra cosa es si lo hacían, pero que ame a su mujer como a sí mismo, como a su cuerpo, dice. Es decir, que se pone también una serie de cortapisas a la forma de comportarse de esos cabezas de familia. Es evidente que para este momento las casas cristianas son más complejas y que su trascendencia política se ha hecho evidente. Un ejemplo de comunidad que mantiene una praxis más contracultural es, por ejemplo, Marcos. Es decir, que en esta segunda generación, sobre todo cuando va acabando la segunda generación, nos vamos acercando a finales del siglo I. Primero, y se va dando esta mayor visibilización de las comunidades cristianas en el mundo grecorromano y entonces los dirigentes o los que escriben, por ejemplo, a esas comunidades en nombre de Pablo, en nombre de Pedro, les están proponiendo un tipo de una cierta adaptación o por lo menos que tengan en cuenta lo que dicen por ahí de ellos y que, bueno, pues, mantengan una cierta forma de comportarse que tenía que ver con estos códigos domésticos. Pero encontramos el escrito de Colosenses y Efesios y, por otra parte, encontramos el escrito de Marcos y encontramos el escrito de Juan, que todavía es un poquito, es de la época, de las pastorales, que no la he tratado aquí, lo trataré en la tercera generación. Es decir, que frente a Colosenses y Efesios, que están proponiendo los códigos domésticos, también está Marcos, que está proponiendo otra forma de entender la casa cristiana y las relaciones en esa casa cristiana y el papel de las mujeres en ella. Lo mismo vamos a encontrar en la tercera generación. Finales de la segunda generación, comienzos de la tercera, de 110 a 150, ahí nos encontramos con unos problemas diferentes, entre ellos, problema de autoridad, y esto es muy importante para el tema de los roles de las mujeres. Problemas de autoridad y dialéctica entre la identidad y la adaptación. Finales de siglo I y comienzos del siguiente, en el que comienza la tercera generación, lo que sucede es que muere la segunda generación. Es decir, como dije ayer, mueren los discípulos de los primeros testigos y aparece la conciencia de ser otra generación y con ello aparece el problema de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad? ¿Cómo se transmite esa autoridad de los primeros discípulos para poder interpretar, para poder dirimir, para poder gobernar las comunidades? Empiezan a aparecer otros documentos, otras autoridades, muy influidos por el entorno cultural del Imperio Romano. Va a haber una gran diversidad de cristianismos que surgen de adaptar las tradiciones en contextos diferentes. Y comienza, como dije, un proceso de definición de la ortodoxia. Pero lo que me interesa es el tema de la autoridad. Si en esta generación el tema de la autoridad es importante, este tema y el cómo se entiende, cómo se entendió en ese momento, va a ser fundamental para el papel de las mujeres. ¿Qué se entendía por autoridad y de dónde procedía? La autoritas nacía de ciertas cualidades o atributos de las personas y podían ser de cariz diferente. En el caso de la autorita romana, aparecía un aspecto muy sugerente para nuestro tema, porque puede ayudarnos a entender las imágenes y los esquemas mentales que compartían quienes apelaban a la autoridad de los apóstoles. Tanto en aquellos primeros momentos de la formación del cristianismo como en los siglos posteriores. Según Hannah Arendt, la palabra y el concepto autoritas surge en el contexto de la fundación de una ciudad. Autoritas parece que viene de Augere, que significa aumentar. Y la fundación de una ciudad era de carácter religioso y de religación en una doble dirección. Los ciudadanos con la divinidad que había elegido ese lugar y la divinidad con ese lugar que había elegido para habitar. Entonces, la autoritas procedía de aumentar esa fundación que se había hecho en ese primer momento donde la divinidad tenía un papel importante. Y los que aumentaban esa fundación de la ciudad, de la obra, eran los que estaban dotados de autoridad. Por ejemplo, los ancianos, los patres de la patria o el Senado. ¿Y cómo la habían obtenido? La habían obtenido por descendencia, por transmisión, por tradición de aquellos que estaban desde el inicio y que se habían ido transmitiendo esa autoridad. Aquellos primeros habían puesto el cimiento de todas las cosas futuras, los antepasados a quienes los romanos llamaban los mayores. La autoridad de los vivos era siempre derivada, dependía de la autoridad de los fundadores que ya no estaban entre los vivos. Y tenían los vivos la misión de aumentar esa fundación desde el principio, del inicio. Por eso se les transmitía esta autoridad. Bien, estos esquemas mentales que estaban en boga con gran probabilidad pasarían a formar parte del imaginario cristiano, cuando la nueva fe se extendió por las ciudades del imperio y los teóricos, que eran varones formados en estos valores, entraron en gran cantidad en el cristianismo. Podemos encontrar este imaginario en los escritos cristianos. Solamente que ahora se habla de la Jerusalén celestial, se habla de la Iglesia, se habla de Jesucristo, de la muerte y resurrección como la piedra angular, se habla de los primeros testigos de la fe situados en aquel tiempo y son vistos como los mayores, que pasan el testigo a los siguientes. Los apóstoles pasan a convertirse en los padres fundadores de la Iglesia. De ellos se entiende que deriva la autoridad apostólica que se va transmitiendo. Eusebio hace la lista de obispos que va ininterrumpidamente hasta el principio. Es decir, esa autoridad, ¿cómo se pasa? Empieza la imposición de manos para pasar esa autoridad de unos a otros. Pues bien, claro, surge rápidamente la pregunta sobre el papel que el género juega en este proceso que hemos descrito. Los primeros discípulos de Jesús se sintieron enviados por el resucitado. Fueron apóstoles y entre ellos se nos presenta María Magdalena que recibe una aparición del resucitado y es enviada. Sin embargo, el concepto de autoridad cambió a finales de la segunda generación. Se hizo más romana con todos estos esquemas que acabo de decir y tuvo consecuencias para las mujeres, para la posición y para su liderazgo en las comunidades. ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Quiénes eran los mayores, los padres fundadores que estaban en la fundación del edificio para los cristianos? Pues eran los líderes varones de la tercera generación. ¿Qué se requería para denominar a alguien apóstol? ¿Y qué papel juega el género en todo ello? La historia nos muestra que este tema de la autoridad que se derivaba de ser apóstol, de esa cualidad de ser apóstol, fue un tema muy controvertido a fines del primero y de la segunda generación y durante toda la tercera generación. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las disputas de María Magdalena en ciertos escritos. Porque ella se va a poner el tema de la resurrección como el fundamento de esa autoridad que se reivindica por parte de algunas mujeres aludiendo o acudiendo a la figura de María Magdalena. Mientras hay disputas en las que se niega este fundamento de la autoridad. Vemos que Pablo había puesto que para ser apóstol bastaba con ser enviado del resucitado, cosa que cumple, por ejemplo, María Magdalena. Y, sin embargo, Lucas, a finales del siglo I, introduce que había que ser, para ser apóstol, había que haber estado con Jesús desde el principio, cosa que también había hecho María Magdalena, pero había que ser varón. Entonces, aquí ya hay una restricción muy grande por género y por, digamos, edad, por época y por género y lo aplica solamente a los doce varones retrotrayendo así un título comunitario a tiempos de Jesús y de sus primeros discípulos. Es decir, que Lucas lo que hace es que esto que se está dando en su época lo proyecta en el tiempo de Jesús y eso le da una legitimación muy fuerte y después esa idea va a ir progresando precisamente porque se añade esa otra idea de que la autoridad procede de los mayores, que son aquellos que están, pero que solamente pueden ser varones, que están en la fundación y que se van transmitiendo la autoridad y la posibilidad de aumentar esa fundación, pero solamente son varones. Los padres de la patria son padres de la patria y no madres de la patria. Lucas apunta ya una de las razones de este proceso que se van a hacer más evidentes y es que la opinión de los de afuera, ¿no? Esto va a ser muy importante. ¿Qué es lo que dicen los de afuera de las comunidades cristianas, de lo que pasa en las comunidades cristianas? Lucas, por ejemplo, cuando habla de que las mujeres, las primeras discípulas van y tienen los ángeles en la pared en esa experiencia del resucitado en la tumba, van donde los apóstoles a hablarles y a anunciarles y los apóstoles no les creen porque dicen que hablan tonterías y que son cosas de locas. ¿Qué quiere decir esto? El término que utiliza Lucas es el término que se utilizaba para el discurso de las mujeres. El discurso de las mujeres era, como dije ayer, está dado con la palabra leros, mientras que el discurso del varón era logos. Lo que está diciendo Lucas aquí, lo que está exponiendo, es que no os van a creer. Es decir, no tenéis credibilidad como mujeres en este mundo al que nos estamos abriendo. Las mujeres no pueden enseñar, no tienen credibilidad. Luego, no intentéis porque no os van a creer. Es verdad que en la comunidad se os puede creer, pero no os van a creer fuera. Y voy acabando. En las pastorales se hace una relectura de la tradición paulina y de la autoridad de Pablo para legitimar ciertos desarrollos que se estaban dando en la institucionalización de la tradición. Se habla a los líderes de la comunidad, por ejemplo. Las casas ya no son grupos familiares homogéneos, son iglesias de diferentes casas. La concepción de la transmisión de la fe es un depósito, no es una experiencia. Los códigos domésticos ya no son códigos domésticos, sino de estados. Y el papel de las mujeres está definido de forma muy tradicional. Es ahí donde se dice que las mujeres mayores tienen que enseñar, las viudas tienen que enseñar a las jóvenes a ser buenas madres de familia. Y que las mujeres se salvarán por su maternidad. Esto es algo que no lo habría dicho Pablo con total seguridad. Es una línea de asunción de los esquemas culturales, como digo, para evitar que miren hacia adentro las comunidades y que puedan pensar que el cristianismo lo que quería era resaltar el orden social. Pero es verdad que las mujeres no se quedaron sin más aceptando esto que se les imponía. Porque hay escritos que no entraron en el canon, pero donde se ve que se reivindica otro tipo de autoridad. Y que se hace fundamentándolo en las autoridades de las mujeres de las discípulas de primera hora. Por ejemplo, en el caso de María Magdalena se utiliza para fundamentar esa petición o esa reivindicación de autoridad. Hay otras comunidades donde esto parece que se da más o es una vivencia diferente de la autoridad de las mujeres. Como he dicho antes, en el caso de las comunidades de Juan, Juan se escribe en su estadio final en torno al mismo tiempo que las pastorales y la situación de la comunidad, la vivencia de las relaciones varones-mujeres y la posición de las mujeres es muy diferente en uno y en otro. He dicho que se reivindica por parte de algunas mujeres una autoridad más carismática. Es decir, un tipo de autoridad más carismática que está basada no en la autoridad que se transmite, sino en las revelaciones y en la autoridad que otorgaba el espíritu. Por ejemplo, en el Evangelio de María, que es del siglo II, se dice que, o será de mediados o así del siglo II, se puede ver esta reivindicación de un tipo de autoridad más carismática, más aquella que da el espíritu. No es el género, sino la capacidad espiritual de la persona la que capacita para dirigir espiritualmente una comunidad o para dirigir una comunidad. Esto es lo que viene a decir el Evangelio de María. Parece evidente, y lo que nos sirve es ver que ese proceso que se estaba dando no se dio sin más, sino que hubo contestación, que hubo quejas, y para esto nos sirven estos otros tipos de documentos que no entraron en el canon, pero que nos muestran, son esa ventana abierta a ese tipo de problemas. No todos los evangelios que defienden la autoridad de las mujeres quedaron fuera del canon, porque hemos visto que Marcos y Juan, que son dos evangelios, en realidad están proponiendo otro tipo de autoridad. Parece evidente que las mujeres apelaban a las discípulas de primera hora porque dos o tres siglos siguientes, algunos escritos y escritores eclesiásticos utilizaban a estas mismas mujeres, estas discípulas de primera hora, para inculcar y legitimar las posiciones de limitación de funciones comunitarias a las mismas mujeres. Es decir, que utilizaban a las mujeres para decir a las mujeres que ellas no podían tener autoridad y utilizaban a estas primeras discípulas. A fines del siglo II, comienzo del siglo III, Hipólito dice, Como las mujeres apóstoles no creyeron a los ángeles, Cristo mismo se les apareció de forma que las mujeres fueron apóstoles de Cristo. Cristo se mostró a los discípulos varones y les dijo, esta es una cita positiva de la autoridad de las mujeres, fundamentada en esa aparición de Cristo, pero que es de Hipólito además, es de un padre de la iglesia que nos ayuda a entender entonces, bueno, pues que esa situación. Y Cristo mismo les dice a los discípulos varones, Fui yo quien me aparecía a estas mujeres y yo quien las envío a vosotros como apóstoles. En otra obra del siglo III, sin embargo, se dice, No está bien que las mujeres sean maestras en lo que concierne al nombre de Cristo y a la redención de su pasión, pues no habéis sido designadas para ello, oh mujeres y especialmente viudas, que os gustaría enseñar, pero que debéis rezar y suplicar al Señor. Pues el Señor nos mandó a los doce a instruir al pueblo y a los gentiles. Y había con nosotros mujeres discípulas, María Magdalena, María la hija de Santiago y la otra María, pero no les mandó a ellas a instruir con nosotros, pues si hubiera querido que enseñaran, les hubiera enviado a dar instrucción, didascale a Apóstoloro. Es decir, que la opinión y, por último, la opinión pagana y el lugar de las mujeres en la comunidad. Margaret MacDonald tiene un estudio magnífico en el que hace ver la importancia de la opinión pagana sobre la comunidad, precisamente en la limitación de las funciones de autoridad de las mujeres en esas comunidades cristianas de los tres primeros siglos. El libro se titula La opinión pagana y el lugar de las mujeres es algo así como… Sí, y algo de… es que tienen el título también esa alusión a María Magdalena que dice Celso como una mujer histérica o algo así. Pero bueno, la memoria es una facultad que olvida, sobre todo cuando hace falta. Había un honor, es decir, había un honor personal y había un honor comunitario que resultaba en respetabilidad. Si la actitud y el comportamiento de una mujer en público podía dejar sin honor a su familia porque no se adecuaba a los cánones de una conducta honorable o de una conducta pudorosa, aquella que se pedía a las mujeres, lo mismo sucedía con un grupo, es decir, con una familia extensa o con una familia ficticia, cuando sus mujeres, es decir, que sus mujeres si no se adecuaban a lo que se pedía a las mujeres, podían acabar con el honor o con la reputación de ese grupo. Y esto es lo que, bueno, parece que se detecta en algunos de estos escritos. Es lo que apuntaba Celso y algún otro escritor romano cuando decía, bueno, estas mujeres y además estas mujeres van y se meten en las casas de otras cristianas, etcétera, de otras mujeres. La Iglesia que iba siendo cada vez más conocida, más escrutada y más mirada con sospecha por el poder romano, optó por acatar los esquemas y valores culturales, al menos en muchas de sus comunidades, en cuanto al honor masculino y al pudor femenino. En los que, por otra parte, muchos de los varones que entraron en las comunidades cristianas a finales del siglo II, pues habían sido socializados en esos valores culturales y no habían sido resocializados suficientemente en los valores cristianos. Si en la comunidad de Mateo, de finales del siglo I, vemos aún una invitación a resistir el modelo cultural del honor, esto ya no se puede ver en la tercera y cuarta generación. Se suele decir que frente a ciertos grupos elitistas, el cristianismo eligió abrirse a todas las gentes y condiciones, y es verdad, pero también es cierto, por ejemplo, los gnósticos, que eran grupúsculos, pero también es cierto que este abrirse a gentes de todas condiciones le llevó a marginar intuiciones y anhelos y propuestas contraculturales que en concreto afectaban a las mujeres y a los esclavos. Y, como decía, han pervivido de una u otra forma, sobre todo aquellas que están relacionadas con las mujeres. Esperando el día en que las condiciones sociales fueran menos adversas, si la esclavitud, al menos en su cara más grosera, ha sido ya deslegitimada, la plena participación de la mujer como adulta en la comunidad de bautizados aún sigue esperando su oportunidad, a pesar de que hoy lo que escandaliza es precisamente lo contrario, lo que escandaliza es lo contrario a lo que escandalizaba en aquella época. Pero podemos acabar preguntándonos, ¿no ha llegado ya el momento? Y muchas gracias. Bien, hay dos compañeros que tienen las papeletas, los que quieran hacer preguntas las escriben y nos las van a pasar para ir dándole un poquito de orden a las respuestas. Y mientras ustedes se animan a escribir, pues yo sí tengo una pregunta para ir como calentando motores, ¿verdad? Carmen, podríamos decir entonces que en la medida que el cristianismo se va institucionalizando y se va siendo visible en la sociedad pagana, el costo social que tuvo que pagar fue el silencio de las mujeres y quizá de los laicos, porque finalmente en el proceso se fueron los ministerios quizá más importantes entraron dentro de orden y en ese sentido mujeres y laicos quedamos fuera de la jugada. ¿Se podía pensar algo así? Sí, es verdad que en ese proceso de institucionalización que todo movimiento tiene que tener, porque si no puede desaparecer, en las coyunturas y en las circunstancias que estaban, así como ese asunto de los judíos, esa separación judíos-gentiles fue defendida y bueno, pues ahí no se hizo digamos distinción, sino que acabó siendo una cosa diferente. El tema de las mujeres sí fue uno de los que quedó por el camino. De esas, digamos, oportunidades o de esos valores contraculturales que esas iniciativas que, bueno, se fueron agostando, se fueron ahogando, se fueron quedando por el camino, probablemente o quizá porque las circunstancias culturales y sociales pues no eran lo suficientemente propicias o porque cedieron excesivamente, digamos, a esos escomas culturales en los que habían sido socializados. El tema de los laicos, yo creo que eso fue un proceso por el que se fue haciendo una separación clero-laico que no existía al principio y que es otra prueba de esa conformación, de esa evolución. Esto es inevitable, tenía que evolucionarlo, lo que pasa que yo creo que, bueno, igual en algunos temas se pudo hacer de otra forma, evidentemente, porque en el caso de los ministerios y en el caso de la separación clero-laico ahí hubo una rejudaización y un copiar a los sacerdotes paganos, cosa que lo que vemos ahí es esas estructuras de ciertos varones que habían entrado en la iglesia y que empezaron a teorizar sobre qué era la iglesia como institución pública y cuál era el lugar de cada uno en esa institución. Y claro, ¿cómo lo hicieron? Pues guiándose en gran parte por esos esquemas que tenían, sin confrontarlos suficientemente con el mensaje contracultural de Jesús. Y ahí, bueno, pues se fue dando una estructura. Yo creo que lo malo o lo peor es pensar que eso es querido por Dios, que eso es fruto de una decisión divina, de la voluntad divina, y no acertar a ver, como decía ayer, que la historicidad de esas opciones, que la historicidad está inscrita en la misma organización y que, por lo tanto, esto es algo que no responde a la voluntad de Dios, sino a las circunstancias culturales y que se pueden cambiar. Porque la iglesia tiene como comunidad, tiene el, no sé si el poder o la posibilidad de hacer otra organización, de darse una organización, de darse una normatividad. Dice aquí, ¿se habla de mujeres obispas presbíteras en los orígenes del cristianismo o bien en una etapa posterior? Es que, vamos a ver, el tema de los obispos y los presbíteros estamos en lo mismo. Los obispos, los episcopoi, no eran lo mismo que los obispos. Y los presbíteroi no eran lo mismo que los curas de hoy, sino que son ministerios, funciones, primero, el ministerio diría que es una función que está reconocida comunitariamente y muchas veces subrayada por una acción litúrgica. Pero digo que esas funciones eran muy diferentes en el siglo primero que en el siglo tercero, cuarto y quinto. El ministerio episcopal, diríamos, el episcopado, y la triada de episcopo diácono presbítero es algo que se va haciendo y que no se da en todos los lugares al mismo tiempo. Y se va conformando de acuerdo a, en muchos casos se va conformando de acuerdo a las estructuras culturales del momento. Y es en el siglo VI, VII, con el pseudo-dionisio y con sus teorías, cuando los carismas que estaban repartidos por la base pasan a la cabeza, a la del obispo. Porque se dice, bueno, pues la cabeza tiene en grado máximo lo que tiene el cuerpo. Y entonces, todas las funciones que antes estaban repartidas en la comunidad pasan a ser recogidas por el obispo. Entonces, quiero decir, ¿hay presbíteros? Bueno, no se dice en ningún... Presbítero quiere decir anciano. Entonces, en ningún caso no tenemos documentos donde aparezca el término presbítero y aplicado a mujeres. Tenemos prostatis, que podría ser, y tenemos diáconos. Pero, curiosamente, el término episcopoi, pues hay en Roma una iglesia, la iglesia de Santa Práxedes, donde hay un mosaico, están varias mujeres, y una de ellas, que es la madre del obispo, que está enterrado allí, pone epíscopa, y han querido borrarlo de A. A lo largo de los siglos. Está dañado el mosaico. Yo creo que, y luego hay otros, o tranto, por ejemplo, han encontrado inscripciones en la zona de Italia, en el siglo IV, V. El problema es, ¿qué contenido tiene la palabra episcopoi en cada uno de los momentos? Porque no es evidente. Es un proceso que se va haciendo. Y es un proceso que, en la configuración de esos ministerios, tiene también mucho que ver el contexto cultural y los esquemas culturales de ese momento. Dice, ¿puedes mencionar de qué manera en Marcos y Juan hay una postura diferente a las pastorales en cuanto a las mujeres? Sí. Bueno, lo ideal sería hacer una comparación con los textos. Yo les invito a que lo lean en su casa, pero así como las pastorales introducen esos códigos de Estado donde dicen que las mujeres, bueno, que si quieren aprender que pregunten a sus maridos, que no hablen en la iglesia, que lo que tienen que ser es buenas madres, buenas esposas, estar calladas en la iglesia y hablar y preguntar a sus maridos en las casas, que lo que puede salvar a las mujeres es la maternidad, que las viudas lo que tienen que hacer es enseñar a las mujeres casadas a ser buenas esposas. Bueno, esos roles y esas funciones que se les da ahí a las mujeres no son las que se dan a las mujeres en el Evangelio de Marcos donde se les presenta como discípulas, como testigos de la resurrección, como enviadas, como discípulas que cumplen los requisitos del discipulado mejor que los discípulos varones. No es Juan donde vemos que las mujeres están en los momentos fundamentales del relato evangélico donde es Marta la que hace la confesión cristológica que en otros evangelios es Pedro, es decir, no es igual en las pastorales que el Evangelio de Marcos o que el Evangelio de Juan. Y sin embargo, tenemos Efesios y Colosenses con esos códigos domésticos y Marcos más o menos en la época y tenemos las pastorales y Juan más o menos en la época. Eso quiere decir que no todos estaban posicionados igualmente. De nuevo vemos la pluralidad y de nuevo vemos también ese proceso. Pero, insisto, el canon es plural porque entraron las pastorales pero entró Marcos y Marcos es un evangelio y Marcos y Juan se leen de pies y las pastorales no. No, esto es así, hay un canon pero no todo tiene el mismo valor. El canon es plural y esto hay que defenderlo, es plural. Y los evangelios tienen una consideración especial en la comunidad creyente. ¿No sería mejor abordar el tema del papel de la mujer en la iglesia hoy en categorías de derechos humanos? Bueno, sí, si lo estás mirando desde esas categorías quiero decir que esto estaría dentro de la hermenéutica. Yo lo que estoy haciendo es un poco poner porque muchas veces como se legitiman ¿cómo se legitima la situación? Se legitima la situación acudiendo a la Biblia, acudiendo a los orígenes del cristianismo, siempre ha sido así, toda la vida de Dios ha sido así, porque además Dios lo quiere, Dios lo ha mandado, está en la Biblia. Entonces, claro que podríamos decir es que aunque estuviera tan claro y Jesús hubiera dicho que las mujeres en casa fregando etcétera y en la iglesia no, pues quizá la evolución de la misma historia, es decir, la presencia creadora de Dios en la historia que se puede ver en los mejores frutos de la humanidad en este momento como son los derechos humanos, nos estén dando la legitimidad suficiente para decir las mujeres en la iglesia tienen que dejar de ser menores de edad a perpetuidad. Pero yo creo que el poder de construir o el poder ver incluso esas oportunidades perdidas y esos esas luces del principio, esa intuición original, yo creo que para la comunidad creyente le da mucha autoridad, es una basa y es un fundamento esencial, me parece. ¿Cuáles podrían ser hoy tres o cuatro ministerios de las mujeres en la iglesia que podrían encontrar en el CP? ¿Serpen? en el cristianismo primitivo una justificación, creo que es eso, ¿verdad? Sí, ¿cuáles podrían ser hoy tres o cuatro ministerios de las mujeres en la iglesia que podrían encontrar en el cristianismo primitivo una justificación? Bueno, el término, hemos visto que las mujeres eran apóstoles, es decir, enviadas a aquellos que de alguna forma hacían conexión entre comunidades, llevaban la palabra, eran también organizadoras, los diáconos, las diáconos organizadoras de la comunidad, eran también maestras, porque aquí hay dos magisterios en la iglesia, el magisterio de la jerarquía o de quien dirige la iglesia y el magisterio de los teólogos, ¿no? Que es también una función y un ministerio, es un servicio, ¿no? podemos hablar así, es un servicio a la iglesia, pero por encima del ministerio de los teólogos o teólogas, se suele considerar el de la jerarquía, entonces, bueno, el tema de los, quizá es el ministerio, digamos, donde tenemos un poco más de palabra, el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la interpretación de la escritura, que fue algo, que fue un aspecto muy controvertido en aquellos primeros momentos, y estarán diciendo, pero no ha dicho nada de la ordenación sacerdotal, bueno, es que en aquel momento no había sacerdotes, entonces, eso es una evolución, ya he dicho, que estaban en la organización de las comunidades, que hacían también, lo he dicho antes, de ministerio de unidad, y, además, los ministerios tienen, son para la vida de la comunidad, luego, los ministerios, probablemente, haya unos ministerios muy comunes a todas las épocas, pero haya ministerios que pueden ir transformándose y surgiendo, y ahí está, pues, la creatividad de la comunidad. Y la última dice, ¿qué pueden hacer las mujeres para exigir u ocupar el lugar que le corresponde? Bueno, creo que hay como cada una huelga de brazos caídos, por ahí, que es la, pues, lo que siempre se lleva diciendo, ¿no? Pero, sí, a ver, qué respuesta tiene, ¿no? Pero, sobre todo, saber que, bueno, estar seguras, ¿no? De esto, y decirlo con paz, con humor, y, pero con mucha insistencia, no permitir que nos quiten la mayoría de edad, ¿no? Y seguir insistiendo y seguir argumentando. Y seguir actuando, sabiendo que somos bautizadas y que eso es lo fundamental en la iglesia. Entonces, seguir actuando desde ahí y seguir pidiendo, evidentemente, y exigiendo de forma razonada. Bueno, pues, muchas gracias a Carmen y a ustedes por su participación. Quisiéramos, antes de terminar, entregarte, Carmen, una constancia que dice el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, otorga la presente constancia a la doctora Carmen Bernabé Vieta por su destacada participación en las dos tardes de reflexión, estudios sobre los orígenes del cristianismo, día 29, 22 de mayo del 2019. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.